No quiero más, mucho más No paro de pensarte como nadie lo debe hacer No puedo comer nada sin tu color Aún no vas, te renové mi oferta que había caducado ayer No temas, todo fluye como nadie quiere No paro de pensarte como nadie lo debe hacer No puedo comer nada sin tu color Aún no vas, te renové mi oferta que había caducado ayer